Estamos muy contentos en anunciar la nueva integración entre el Servicio Impuesto Interno y la Bolsa Nacional de Empleo. Desde hoy, las empresas que se registren en la bolsa podrán contar con una verificación automática de los registros del Servicio Impuesto Interno, dándonos la certeza de que es una empresa real. De esta manera, las personas que postulen ofertas de trabajo dentro de la BNE tendrán la tranquilidad de que son ofertas reales. Desde el Gobierno, como desde la Subsecretaría del Trabajo, queremos cuidarles. En la práctica, esto se traduce en que cada primer ingreso que haga una empresa será con la clave tributaria y asignará administradores a la BNE para publicar y gestionar ofertas laborales. Esto es un salto de calidad en el servicio que nosotros entregamos, dando tranquilidad, certeza y confianza a la ciudadanía. Y les recordamos, no caigan en estafas. Los invitamos a todos a participar y a ser parte de la BNE.cl y a postular de las ofertas laborales que allí se encuentran. Postulemos. Ingresa, completa y postula.